Hola Piscis, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 18 de 2020. Comenzamos esta sesión para Piscis, semana 18 de 2020. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya laboran en alguna organización. Tus superiores estarán especialmente confundidos con todo lo que está ocurriendo y no es para menos. Viendo esta situación, lo peor que podrías hacer es quedarte ahí estático en tu rincón sin hacer nada, esperando más bien que te digan qué hacer. Lo que pasa es que la situación les ha desbordado y por ello es que no encuentran respuestas, incluso en situaciones en las que las mismas, las respuestas, están pegadas a la cara. Bueno pues tú que estás tranquilo, parece, sin tanto esfuerzo ni tanta angustia como tus superiores, hazles ver el error. Hazles ver lo que está ocurriendo y cómo se pueden mejorar las cosas. No tienes idea de cuánto podría cambiar todo con una simple observación, porque en esta hora asiaga, en este momento de gran incertidumbre, nadie sobra, todo aporte es enorme. Toda proposición puede hacer la diferencia y tú no serás la excepción. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Hombre de piscis, amor parejas. No te sientes contento, no estás conforme con la situación en general y quizá en lo particular en cuanto a tu relación amorosa. Claro que esta visión de las cosas es como mínimo injusta porque tu pareja hace lo mejor que puede. Hay no solamente la mejor intención en cada acto suyo, sino realmente una entrega de amor. Por ello deberías cuestionarte qué cosa esperas realmente de la vida del amor de tu pareja. Yo te digo que no tomes ninguna decisión porque puede que este malestar tuyo con el tiempo se disipe. Eso sí, habría que ayudarle un poco. Habría que hacer algo para que este proceso se acelere. Pero lo mejor por ahora es, no le digas nada a tu pareja, no le hieras. Mujer de piscis, amor parejas. Has entregado mucho, has dado todo lo que tenías prácticamente para el triunfo de tu relación sentimental. Pero no percibes que tu pareja haya tenido el mismo nivel de entrega de sacrificio. Esto, como es natural, genera frustración y tristeza. Pero no necesariamente es que tu pareja ha sido una mala persona o es alguien con quien no deberías estar. Yo veo aquí que simplemente ha habido torpeza en las acciones, torpeza en lo que se dice, desinteligencias varias. Que habría primero que entender, comprender y luego ayudarle a corregir. Dinero, negocios, finanzas. No te diré que te volverás millonario porque eso es un poco complicado. Pero sí que has hecho todo lo necesario como para que la situación actual no te golpee con tanta fuerza como puede que haga con otros. Esto ya es de agradecer, esto, tal como están las cosas, ya basta para sentirse bien. Por supuesto, no nos debemos conformar, pero, tal como están las cosas, yo te digo, tienes suficiente protección como para lo que viene. Porque al final, la vida no será tan dura contigo en cuanto a dinero, no te golpeará. Por supuesto, ve pensando qué hacer para que tus reservas sean mayores en el tiempo. Amor solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hombre de pisis, amor solteros. Creer que siempre tienes la razón en cada acto es, como mínimo, un error. Porque además eso no es cierto, siempre fallamos, somos susceptibles a equivocarnos una y otra vez. Es parte de lo que significa ser humanos. Y en este caso es muy importante que aceptes tus errores porque la práctica dice que efectivamente están ahí, se han cometido. Has alejado a una persona que pudo cambiar tu vida, pero bueno, eso ya está hecho, no tiene solución por ahora. Lo importante es que tomes debida nota de todo lo ocurrido con una actitud sumamente autocrítica. Eso ayudará y será absolutamente necesario para todo lo que está por venir. Mujer de pisis, amor solteras. Se ve un escenario bastante favorable para ti en cuanto a nuevas relaciones, nuevas amistades, nueva gente a tu alrededor. Cuando todo se normalice y vuelva a fluir el tejido social en su conjunto, pues habrá sorpresas para ti. No se descarta incluso que llegues a conocer a personas más allá de tus fronteras. Pero claro, para esto habrá que esperar, habrá que ser pacientes. Desempleados aquellos que buscan trabajo porque obviamente necesitan uno. Habrá una oportunidad tremendamente competitiva porque personas sumamente valiosas también se presentarán. Puede que esta vez, lamentablemente, no haya triunfo para ti, pero en todo caso, el haberte medido, el haber comparado tus capacidades y tus fuerzas con aquellos que te superan, será tremendamente aleccionador y te permitirá cambiar de manera radical tu punto de vista sobre el mercado laboral al cual te diriges. Amor, exparejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se les añora. Hombre de Pisces, amor, exparejas. No está del todo claro qué puedes conseguir con tu ex. Hay una sensación de liberación que no te ayuda. Porque parece que lo de ustedes fue no solamente tenso, por algo se rompió, sino que, de alguna manera, tu expareja ha estado en un proceso de curación de todo lo vivido. Entonces, quizá no sea alguien que puedas incluir en tus planes futuros como potencial nueva pareja. Mujer de Pisces, amor, exparejas. Acá hay que entender algo. Parece que después de terminar contigo, tu pareja ha tenido algo con otra persona. Y eso que tiene, no se ve que se pueda romper en un corto o mediano plazo. Por lo que quizá deberías enfocarte en otras opciones, otras posibilidades, que veo que las hay. Y puede que más de una. Por lo tanto, no vale la pena siquiera invertir tiempo en esto. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando, es donde debes ingresar. Los horóscopos de Arcanos.com siempre ocupan el primer lugar a nivel mundial en Google. Pruébalo tú mismo. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo solteros. Horóscopo salud. El más completo en internet. Con 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tal y como las define la astrología clásica. O el más nuevo de todos, horóscopo para desempleados de Arcanos.com